La primera vez que escuché hablar de los Fitzgerald fue hace 10 años, con la adaptación fílmica del gran Gatsby, la sexta adaptación del libro homónimo, protagonizada con Leonardo DiCaprio. Y honestamente, después de eso, quedé perdida por el mito. Y es que, qué mito, ¿no? Ella, hermosa, bailarina, autora, irreverente, la flapper por excelencia. Una mujer capaz de desnudarse en el espacio público y bañarse en una fuente porque tenía calor. Zelda. Y su esposo, ¿no? Scott. Uf, la joven promesa de los años 20. Hablamos del autor más joven en su momento de ser publicado por la editorial Scribner. Y el escenario era perfecto, ¿no? Estados Unidos en la época de la prohibición. La generación prohibida. Una nación tratando de descubrirse a sí misma a la luz de su victoria en la Primera Guerra Mundial. Y después de conquistar América, se van a Francia. Y París, ¿qué era? Una fiesta, ¿verdad? Hablamos de los grandes pensadores del siglo, ¿verdad? Codeándose con Scott y Zelda en la ciudad de las luces. Picasso, Hemingway, James Joyce, entre su larga lista de amigos. Y si hubiera sido un poco más sabia, habría dejado el mito descansar, buenas noches y a dormir. Pero mi eterna curiosidad me obligó a seguir investigando sobre los Fitzgerald. Y llegué a esta parte, a esta conclusión, ¿verdad? Nunca fueron lo que parecían. Su largo y tortuoso matrimonio estuvo marcado por dos grandes enfermedades. El alcoholismo de él y la esquizofrenia de ella. Los Fitzgerald por un momento fueron todo. Fueron jóvenes, ricos, llenos de potencial, hermosos y malditos. Pero no podemos negar definitivamente la influencia que tiene la pareja Fitzgerald en la literatura norteamericana. De este lado del paraíso y Reserva Melvalls son grandes piezas cuando tratamos de entender qué fue Estados Unidos el siglo pasado. Y sin antes agradecer a la UFM y a todos ustedes por acompañarnos hoy, quiero invitarlos a que naveguen conmigo este turbulento romance que fue icónico, hermoso, caótico. Así que quiero hablar un poco también de mis fuentes. No solo consulté sus novelas, sino también esta larga correspondencia que ellos mantuvieron entre sí con sus editores y amigos. Y que nos dejan una enorme posibilidad de navegar, ¿verdad? En lo que pudo haber sido su matrimonio. En uno de mis libros de principal referencia, que se llama Dear Scott, Dear Zelda, que es la mayor compilación de todas sus cartas, el prólogo dice, ¿verdad? Que la impresión más perdurable que nos dan los Fitzgerald a través de estas cartas es la belleza y la perspicacia que nace de su profundo pero atormentado amor. Entonces, comencemos nuestra historia. Empieza con él y termina con ella. Así que hablemos de Scott. Scott nació en 1896, hijo de un fracasado comerciante y una heredera. Y esto va a marcar su vida. Los dos grandes temas de su literatura van a ser el dinero y el amor. Y aunque Scott venía de una familia cómoda, ¿verdad? Vivía en la mejor calle, no vivía en la mejor casa. Tenía los amigos más importantes, pero no los más ricos. Así que en su vida, desde una edad temprana, se ve marcada por su necesidad de escalar esta escalera social, ¿verdad? De llegar a la cima, de ser el mejor. Y esto obviamente no lo logra por su fracasado padre. Pero el dinero de su madre lo envía a una escuela privada en Estados Unidos y eventualmente a Princeton. Y me parece muy divertido porque Fitzgerald fracasa sus exámenes de admisión. Está haciendo trampa, consigue chivos y aún así pierde los exámenes de admisión de Princeton. Pero su madre está muy bien conectada, se lo presenta al decano de admisiones y el carisma de Fitzgerald le consigue un lugar en la universidad. Es genial pensar que este gran autor norteamericano nunca se graduó de la universidad. Después de su primer año, donde tiene muchísimo éxito, logra meterse a muchas fraternidades. Este de acá es Fitzgerald en esta fotografía oficial del primer año en su universidad en Princeton. Tiene mucho éxito y empieza a publicar. Y aquí es donde se da cuenta que va a ser autor. Es lo único que hace sentido para Scott. Incluso escribe las letras de un musical que se llama Fifty Five y está experimentando con todas estas formas de escritura y se enamora. Decide que este va a ser su camino. Se va a casa por las vacaciones, termina su primer año y aquí conoce a la hermosa y terrible Ginebra King. Este va a ser el gran primer amor de Fitzgerald. Era, según la literatura, muy popular con los chicos de las Ivy Leagues. Era la hija de un banquero, no era una mujer cualquiera. Era la más rica del condado donde vivía Fitzgerald. Y de todos sus pretendientes, lo escoge a él. Salen durante un año. Ella lo va a visitar a Nueva York. Se van a quedar al Ritz. Están totalmente enamorados. Hasta que un día, en una fiesta, Fitzgerald escucha a la mamá de Ginebra decir, las niñas ricas no deberían casarse con muchachos pobres. Una línea que lo marca. Y sabemos que lo marca porque años después Daisy lo dice en el gran Gatsby, ¿verdad? Y eso empieza a crear muchas inseguridades en Fitzgerald. Y Ginebra se da cuenta que su madre tiene razón. Y después de un año de cortejo, se despide. Y se encuaza con el hijo de otro banquero y un piloto. Y es curioso, Fitzgerald va a pasar el resto de su vida viendo cómo a las mujeres que aman las conquistan pilotos. Así que se va con un piloto que pelea y muere en la Primera Guerra Mundial y nunca se recupera de la pérdida de Ginebra. Así que con el corazón roto regresa a Princeton, pierde su segundo año de universidad, fracasa terriblemente. Regresa con sus padres, dicen, bueno, está bien, te vamos a volver a enviar a Princeton. Repite el año. Pero él decide, como todo buen joven norteamericano, que es tiempo de pelear por su nación. Y se enlista en el ejército. En 1917. Así que adiós al Fitzgerald en Princeton. Nunca se gradúa de su major en inglés. Y mientras está entrenando, se une a las fuerzas, llega a ser almirante, o sea, avanza mucho en este cargo militar, está escribiendo esta novela que se llama El Egoísta Romántico. Y se la envía a la editorial Scribner. Su editor, en este momento, es Max Perkins. Él lee el borrador y le dice, interesante. Nunca había leído algo así, pero le falta. Sigue trabajando. Y esto motiva a Fitzgerald, ¿verdad? Le dicen, es algo nuevo, sigue trabajando. Y lo sigue haciendo, ¿verdad? Entrena, trabaja, entrena, trabaja. Hasta que su vida cambia por completo y lo envían a Alabama. A su unidad la envían a Montgomery. Y en una de las muchas fiestas, ve a una chica de 17 años bailando sobre una mesa. Loca, ebria, todos quieren bailar con ella. Y se recuerda de Ginebra Kings, ¿verdad? Muy popular entre los chicos de Ivy Leaks. Y decide que ella va a ser suya. Y ella, por supuesto, es Zelda Ser. Zelda no es cualquier persona. También es hija de una familia muy rica. Su padre es el juez oficial de Montgomery. Su madre está conectada con importantes políticos. Sus tres hermanas, ella es la menor de cuatro mujeres, ya están casadas, todas muy bien posicionadas. Ella acaba de graduarse del colegio y tiene una sola misión. Conseguir a la mejor pareja. Es una joven viviendo en 1919. Lo único que tenía que hacer era conseguir a la mejor pareja. Y Zelda, que es muy buena, muy lista, es perfecta en el juego. Todos quieren bailar con Zelda Ser. En especial porque Montgomery está rodeado de varias universidades. Es un pueblo universitario. Y además tenemos a las tropas militares, jóvenes, llenos de poder y potencial en Alabama. Así que Zelda tiene oficiales haciendo filas afuera de la puerta de su casa. Y volvemos con los pilotos. Los pilotos estaban locos por Zelda. Vuelan sobre su casa para impresionarla y hacen piruetas. Tantas son las piruetas que en una de esas uno de ellos choca contra un árbol, destruye el avión. Y estos salen los periódicos. Y Zelda recorta la noticia y la pega en uno de sus muchos diarios. Está impresionada. Es la mujer que hace que los pilotos choquen. Imagínense, ¿verdad? Cuando su única misión es casarse. Y con esta gran competencia, ¿qué le puede ofrecer Scott? Ser su musa. Y la convence. Yo te voy a hacer inmortal. Tú vas a vivir en mis libros. Estos oficiales, ¿qué te van a dar? Nada. Yo voy a cambiar tu vida. Y Zelda, que es muy joven, muy hermosa, tiene 17 años, acaba de cumplir 18. Scott le organiza su fiesta. Está encantada. Pero, una vez más, las mujeres ricas no deberían casarse con niños pobres. Y su madre se lo repite constantemente. Tú es una niña de alta sociedad, ¿de qué vas a vivir? Y la convence. Y le dice a Scott, yo no me voy a casar contigo hasta que publiques un libro. Bueno, pero Scott sigue estando en la milicia, ¿verdad? Le dicen, es hora de irse a Francia. Vas a pelear. Se despiden, lloran, consuman su relación. Y Scott se va. Pero es octubre de 1919. ¿Y alguien se recuerda qué pasa? Termina la Primera Guerra Mundial. Scott ni siquiera llega a Francia. Y ya ha ganado Norteamérica. Entonces, regresa emocionado con el anillo de compromiso de su madre. Y le dice, nos vamos a casar. Y ya le recuerda, yo no me voy a casar contigo hasta que hayas publicado un libro. Scott regresa a Nueva York, empieza a publicar, empieza a editar su novela. Y está haciendo todo lo que puede. Pero Zelda, como una buena mujer de su época, pues ella sigue cortejando. No están comprometidos. Y se lo cuenta a Scott. Y Scott sufre. Es más, yo creo que a propósito, Zelda le envía a Scott la carta con el nombre de alguien más. Y Scott se enloquece, ¿verdad? Y en uno de sus viajes a Montgomery se tira al piso, le ruega, amenaza con suicidarse, con nunca volver a hablarle, si no se casa. Pero ella le dice que no, que no, que no, que no. Que la única forma de que ella va a tener ese anillo en el dedo es si el publico libro. Así que regresa a Nueva York, renuncia a su trabajo. Y como una constante en su vida, pasa tres semanas completamente ebrio. Totalmente ebrio. Pero este impulso lo ayuda a terminar el egoísta romántico, hacerle los cambios que eran necesarios. Y eso nos lleva a De este lado del paraíso. La primera gran novela de Scott Fitzgerald. Se la envía a su editor Max Perkins en Scriveners. Le dice, perfecto, la publican y es un éxito total. En tres días se agota. Tres mil copias en el primer fin de semana. Eso es impresionante hoy y era impresionante entonces, ¿verdad? Y una semana después de que se publica De este lado del paraíso, él y Zelda, Sarah, se comprometen. Un mes exacto después y están casados. La familia de Zelda no quería a Scott. Al final del día era un hombre pobre y ella una niña rica. Era la niña dorada, la bella de Montgomery, casada con un escritor. Pero De este lado del paraíso tiene muchísimo éxito. Y de verdad, de la noche a la mañana, en un fin de semana, este joven de 23 años y su hermosa esposa de 19 son celebridades. Y son celebridades. Es divertido para mí pensar en su día de bodas porque se casan y Scott, que es muy tacaño, no invita a la familia de Zelda a comer. Y esto los hace resentir a Scott el resto de su vida. Ni siquiera nos compró el almuerzo. Eso es lo que constantemente dicen sus hermanos. Y después de casarse, caminan, llegan a la quinta avenida de Nueva York, a la librería de Scriveners, y se detienen a ver todas las publicaciones, todos los libros en la vitrina de De este lado del paraíso. Ella es su musa, y él es el autor que le había prometido. Caminan un poco más y llegan al Hotel Piltmore, donde van a pasar su luna de miel. Eventualmente los echan del hotel por ser demasiado escandalosos. Y aquí es donde surge el mito. Estos son los Fitzgerald que a todos nos encantan. También de la fuente que les decía tengo este pasaje. En su imaginación, Scott asoció la adquisición de Zelda a la adquisición del éxito material. Identificaba así lo que ya eran los temas gemelos de sus escritos, el amor y el dinero, como los temas gemelos de su vida también. A los Fitzgerald nunca les va a alcanzar el dinero. Después de esto siempre van a tener problemas económicos. Y yo siento que tampoco les va a alcanzar el amor. Después de los primeros cinco años de su matrimonio, también siempre van a tener problemas maritales. Pero por cinco años la vida es muy buena, ¿verdad? Fitzgerald escribe que Nueva York tenía esta iridicencia, ¿verdad? Del principio del mundo. Son celebridades, son ricos, van a las mejores fiestas, tienen los mejores amigos, ella es un ícono de la moda. Incluso asignan periodistas para que lo sigan a todas partes. Durante estos años es que pasa esto de que les digo que Zelda se desnuda y se mete a bañar a una fuente. Se suben a las mesas a bailar y a cantar. Se ponen ebrios y se quedan atorados en las puertas giratorias por 20 minutos, ¿verdad? Son estrafalarios. Y Estados Unidos los ama. Fitzgerald nos dice, Lo que Nueva York quería era una pareja atractiva, que bebiera y festejara sin parar. Y cuyas escapadas, zambullirse en fuentes, subirse a los taxis, desvestirse durante una actuación en el teatro y pelear con policías, se convirtieran en elementos básicos de las columnas de chismes. Y pensemos un poco en las celebridades hoy en día, ¿no? Cuando las Kardashians son malas con un mesero, todos lo sabemos. Cuando los famosos son infieles, todos lo sabemos. Fitzgerald y su esposa, Scottie Zelda, eran las celebridades de los años 20. Y es genial hablar de ellos como la pareja de los años 20, porque ellos se casan y se publica a este lado del paraíso en 1920. O sea, de verdad, inauguran la década. Y un año después de su matrimonio, nace su hermosa hija, Frances Scott o Scottie Fitzgerald. Es divertido porque Zelda quería llamarla Patricia, pero como estaba anestesiada, Scott se adelanta y le pone el mismo nombre de él, ¿verdad? Frances Scott. Entonces, durante los primeros 10 años de vida de Scottie, Zelda le dijo Patty y Scott le dijo Scottie, y ella estaba muy confundida sobre cuál era su verdadero nombre. Pero obviamente la fiesta no puede seguir para siempre. Eventualmente él tiene que volver a escribir o el dinero se acaba. Así que empieza, ¿verdad? A trabajar en una nueva novela y logra publicar hermosos y malditos. Y aquí estaban totalmente enamorados. Esta es la dedicación que tiene la obra, ¿verdad? Para mi querida esposa, mi querida y dulce Babu, así era como le decía, sin cuyo amor y ayuda ni este libro ni ningún otro hubiera sido posible. De mí, que la amo cada día más con un corazón lleno de adoración por su bello ser. Una dedicatoria bastante tradicional, bastante linda, y sabemos que los Fitzgerald se amaban. Pero de nuevo, el dinero no alcanza. Y Zelda empieza a reconocer algo extraño cuando lee De este lado del paraíso. No solo el libro está directamente basado en su vida, sino que hay pasajes que ella escribió en sus cartas y en sus diarios en el libro. Y aquí empieza otro de los grandes temas de los Fitzgerald, el plagio. Scott va a plagiar a Zelda el resto de su vida, y en la única novela que Zelda publica, ella también plagia a Scott. Entonces, Zelda nos escribe, ¿verdad? Que en una de las páginas de Bellos y Malditos, reconoció una parte de uno de sus viejos diarios, que misteriosamente desapareció al poco tiempo de haberse casado. Y también parte de sus correspondencias. Y esta parte me encanta porque Zelda es muy sarcástica. Dice, de hecho, el señor Fitzgerald, creo que así se deletrea su nombre, cree que el plagio comienza en casa. Scott plagia a Zelda. Ella lo sabe, pero vivimos en una época donde el hombre es el proveedor y ella es la bella hermosa que compra zapatos y cuida a Scotty. Entonces, Zelda cede. Creo que eventualmente le molesta, vamos a verlo. Pero durante estos años, incluso cuentos que ella publica o que ella escribe se publican bajo el nombre de él, o bajo el nombre de los dos juntos, Scott y Zelda Fitzgerald, aunque ella era la autora. ¿Por qué? Porque creían que esto iba a vender más, ¿verdad? Y Zelda cede. Pero vamos a ver cómo esto la va resintiendo poco a poco. Scott tiene que escribir, siempre le cuesta escribir, y decide mudarse. Adiós, Nueva York. Y se va a la casa de Herbert Swope, que se llama Lans End, o el fin de la tierra. Y si han visto o leído Gatsby, saben directamente que esta es la casa que inspira toda la fiesta, ¿verdad? Herbert Swope es un hombre millonario, es manquero, es dueño de una petrolera, y tiene suficiente dinero para lanzar fiestas todos los fines de semana. Así que llegan celebridades, socialites, y todos los fines de semana los Fitzgerald están de fiesta. Es Herbert Swope y este tiempo en su casa la que inspira en gran parte el escenario del gran Gatsby. Pero, una vez más, el dinero no alcanza. Los Fitzgerald viven de forma extravagante, incluso en sus épocas de vacas flacas, gastan muchísimo dinero, y Scott le dice a Zelda, vámonos. En Europa, el dólar rinde más. Y yo ya no puedo, ¿verdad? Necesito escribir, y tengo que terminar mi novela maestra. Así que toman sus cosas, toman a la niña, y se suben en el Aquitania, y llegan a Europa, llegan a Francia, a la Riviera. Y Scott aquí toma, creo yo, la peor decisión para su matrimonio. Él decide que Zelda es una distracción, y que no lo deja escribir. Entonces, por meses, se aísla de ella. Ni siquiera duermen en la misma cama. Se rehúsa a tener relaciones sexuales con ella, porque dice que eso lo va a agotar a nivel creativo, y él tiene que escribir. Así que, Scott está escribiendo, y eso nos deja a Zelda, sola, vagando por las playas de Francia. Y después de seis meses, creo que pasa lo inevitable. Conoce a alguien más. Y aquí entra otro piloto a nuestra historia, Edouard Yossan. Edouard Yossan es un piloto francés, que tiene una larga y exitosa carrera militar, y que seduce a Zelda. En cuestión de un mes, son amantes. Y Zelda llega con Scott, muy emocionada, a decirle, nos vamos a divorciar. Conocí a alguien más. Entonces, el amor de mi vida, y me voy. Y Fitzgerald lo pierde, ¿verdad? Scott está furioso. Recordemos que él es alcohólico. La mayor parte del tiempo que pasan en Europa, Scott está ebrio. Y Scott es de esas personas que cuando estaban ebrias, eran violentas. Así que rompe todo, y le dice a Zelda, te lo prohíbo. Tú no te vas de esta casa si él no te viene a traer. Así que él escribe, y le dice, mi esposo dice que vengas a traerme. Y Yosan se ríe, porque Yosan no estaba buscando una esposa. Yosan estaba buscando un amante. Y le dice, yo no voy a pelear con tu esposo. La mejor de las suertes. Y se va. Pero el daño está hecho. Fitzgerald se rompe, porque honestamente él amaba a Zelda. Había sido la luz que había guiado su barco en medio de la oscuridad. Y resulta que su barco está dispuesto a dejarlo por un piloto francés. Así que siguen juntos, pero él la encierra. Le prohíbe salir por meses. No puede salir de la casa. Sigue sin dormir con ella. Sigue sin hablarle. Y Zelda, cuya familia tenía una gran predisposición a las enfermedades mentales, empieza acá a vivirla, que será la enfermedad que va a marcar su vida. Y es la esquizofrenia. De pronto, ella empieza a escuchar que las flores le susurran cosas malas. Y llora, y tiene ataques de ansiedad, y no hay poder para calmarla. Y Scott no sabe qué hacer con su mujer. Si la deja libre, va a ir a engañarlo. Y si la encierra, se deprime. Trata de suicidarse. Así que empieza una época muy turbulenta. Zelda le dice a todas las personas que Yosan se suicidó, porque no pudo con el dolor de la pérdida. Lo cual es mentira. Yosan vive una larga y placida vida peleando un querque. O sea, el señor tiene una vida larga sin pensar en Zelda. Y Zelda pasa el siguiente año de su vida en Francia, encerrada, sola y escuchando voces. En medio de todo este caos, Fitzgerald termina su mejor novela, en mi opinión, El Gran Gatsby. Y El Gran Gatsby, cuando pensamos en ella, no solo es una carta de amor a Zelda, sino es la historia de cómo él pierde a Zelda. La perdió por Yosan, ¿verdad? Y muchos de los pasajes de este dolor que siente Gatsby por perder a Daisy, lo vemos en Scott y en sus diarios hablando de perder a Zelda. Tal vez no la perdió físicamente, pero él nos dice, hubo algo que pasó en Francia que nunca va a poder revendirse. Y también tenemos, pues, esta idea de que él nunca mereció a Zelda, ¿verdad? Porque era una mujer rica y él era un hombre pobre. Hablemos un momento, entramos un poquito en fría literaria, del poema con el que arranca El Gran Gatsby. Entonces ponte el sombrero de oro, si eso la conmueve. Si puedes saltar alto, salta también para ella. Hasta que grite, amante, amante con sombrero de oro que rebota alto. Debo tenerte. El autor es un autor inventado, Thomas Parks. Dean Millers es uno de los personajes de Este Lado del Paraíso. O sea, el texto lo escribe Fitzgerald. Y si nos ponemos a pensar, ¿verdad? El sombrero de oro es esta idea del dinero, rebotar alto. Es la idea de subir la escalera social, el estatus. Haz todo lo que puedas hasta que ella diga, debo tenerte. Con esto empieza El Gran Gatsby. Y vemos esta relación casi imposible de no ver entre Gatsby y Scott, entre Daisy y Zelda. Y a partir de aquí, nada vuelve a ser igual. Fitzgerald no lo dice. Y tratan de quedarse en Francia un tiempo. Es aquí donde Fitzgerald se hace muy amigo de Hemingway. Eventualmente Fitzgerald toma los textos de Hemingway y se los envía a su editor. A él lo publican en Scriveners. Llega a esta famosa librería, Shakespeare and Company. Y conocen a un montón de autores. Pero es divertido porque todo Hemingway odia a Zelda. Y constantemente le dice a Scott, déjala, déjala. Esa mujer te está arruinando la vida. Hemingway la odia. Si leemos los textos que Hemingway ha escrito sobre los Fitzgerald, vamos a ver a Scott como un gran y maravilloso hombre. Y a Zelda como la peor. De aquí, de Hemingway, surge el mito de que Zelda volvió alcohólico a Scott. Eso es algo que hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Que ella lo arruinó. Le quitó su posibilidad de ser el gran autor. Y Hemingway honestamente creía eso. También en esta época surge la bisexualidad de Zelda. Ella se escapa cuando puede, cuando Scott no está en casa. Y va a bares lésbicos, tiene a sus primeras amantes mujeres. Y esto también termina de destrozar a Scott. Y la conclusión a la que él llega es, yo no soy suficiente. Yo no puedo complacer a las mujeres. Y se crea un gran complejo sexual en él. Así que, en este momento, pues, él publica All the Sad Young Men. Que es una serie de cuentos cortos. Y también surgen los dos grandes personajes de los años 20 en Francia. Que son Gerald y Sarah Murphy. Que van a ser dos millonarios mecenas de un montón de artistas. Ellos son los que les presentan a James Joyce, a los Fitzgerald. Gerald y Sarah Murphy también son mecenas de Picasso. O sea, son personas importantes. Y hasta aquí va como la gran historia que conocemos, ¿verdad? Pareja turbulenta. Ella escucha voces. Él es alcohólico. Pero funciona. Publican cosas maravillosas. Aquí llevan ya 10 años de matrimonio. No sé si eso es mucho o es poco. Ustedes me dirán si es justificable que se haya arruinado tanto todo en este periodo de tiempo. Así que hacen lo lógico. Regresar. Francia no funcionó, ¿verdad? Y a él le ofrecen un trabajo en Hollywood. Así que regresan a América. Y en Hollywood, pues a él no le va muy bien. Él es un hombre muy altivo. Su meta es ser este gran autor norteamericano. Y escribir para Hollywood se siente como muy por debajo de su nivel. Él siente que se está prostituyendo. Así que no funciona. Bueno, pero es aquí donde Zelda redescubre, ¿verdad? Esta pasión de la infancia que es el baile. ¿Se recuerdan cómo la conoce? Bailando encima de una mesa como esta mujer hermosa. Así que Zelda, que de nuevo empieza a escuchar voces, empieza con estos síntomas de la esquizofrenia. Pasó un año terrible encerrada sola en Francia. Decide, ¿verdad? Que necesita algo propio. Nadie le garantiza que Scott y ella no se vayan a divorciar. Y ella va a necesitar ingresos. Y de la forma menos lógica posible, decide que la danza es la forma correcta. Así que se vuelve adicta al ballet. Eventualmente, esta mujer, Liu Bob Yegorová, se vuelve su maestra. Ella era la coordinadora del ballet ruso en su época. O sea, es una mujer exigente, fuerte. Y Zelda empieza a bailar ocho horas al día. Y Zelda regresan a Europa porque Zelda necesita ser entrenada por Yegorová. Y se vuelve una obsesión. A Zelda le salgran los pies, pero ella necesita seguir bailando. Se levanta a la mitad de la noche para seguir bailando. Compra un espejo gigante y lo pone a la mitad de su casa porque necesita verse bailando. Para este momento, Scotty ya no vive con ellos, ¿verdad? Ya ninguno es capaz de cuidarla. Recordemos que en todo este tiempo, Scott sigue siendo un alcohólico violento. Entonces, Scotty vive con su institutriz, la envían internados o con sus abuelas. Pasa muy poco tiempo en casa. Entonces, Zelda se obsesiona. Y parte de su obsesión viene del amor que ella siente por Yegorová. Recordemos que Zelda está descubriendo su sexualidad y en muchas ocasiones escribe en sus diarios que ama a su maestra de ballet. Y que la desea. Y que como sabe que su maestra de ballet nunca va a poder amarla. Que al menos quiere ser la mejor bailarina que haya tenido. Pero las balletistas empiezan a entrenar a los 4 o 5 años. Zelda tiene 27 y está retomando el ballet después de casi 10 años de no practicarlo. Todos sabemos que nunca va a ser una gran balletista. Todos menos Zelda. Así que Zelda se obsesiona, se obsesiona, trabaja todos los días, deja de dormir, empieza a escuchar voces y pasa lo inevitable. Tenemos que internarla. Zelda inicia un incendio en su casa. Le prende fuego a todo. Scott se altera. No sabe qué hacer con ella. Así que la lleva a la clínica Balmond en Suiza. Y a partir de aquí, Zelda nunca vive una vida normal. Porque pasa lo peor, ¿verdad? Empiezan a darle terapia de electroshock. Recordémonos en qué época estamos. La isla le dan terapias de insulina también. Que era que te inyectaban demasiada insulina. Que el cuerpo colapsara, te desmayaras. Y en teoría, ibas a despertar mucho mejor. Entonces, la encierran en Suiza, en Balmond. Aquí pasa 15 meses. Y es la peor época para los Fitzgerald. Zelda escribe diarios dolorosísimos. Vamos a leerlo. Pero Scott también sufre. Porque a pesar de que Zelda lo engañó hace tiempo con este piloto francés. Ella sigue siendo el amor de su vida. Vemos que le envía flores todas las semanas a la clínica Balmond. No lo dejan entrar, ¿verdad? Porque ya necesita estar aislada. Pero él se muda lo más cerca posible de la clínica. Le envía cartas a los doctores suplicándoles que lo dejen ir a verla. Y la respuesta es no. Entonces, vamos a leer este pequeño fragmento de su diagnóstico. Dice, no tiene apetito. Está deprimida y es agresiva con sus amigos. Toma muchísimo alcohol hasta el punto de desmayarse. Siente terror cuando ve a personas desconocidas. Se queda callada de pronto. Está pálida y tiembla constantemente. Tiene estallidos de desesperanza. Donde se susurra a sí misma que todo está perdido. Y grita en llanto. La música es lo único que la calma. Generalmente está en un estado de histeria. Escucha voces. Imagina que las personas la están criticando. Y luego monta una escena para confrontarlas. Y esta es la parte que más me duele. Honestamente, quiere morirse. Es difícil no sentir empatía. Es difícil no sentir rabia, ¿verdad? Pero también la esquizofrenia en esta época llevaba 19 años de existir como una enfermedad. En 19 años a los médicos y a la ciencia no le ha dado tiempo de desarrollar nada. En especial si hoy en día la esquizofrenia es una enfermedad difícil de tratar. Imaginémonos en 1930. Y esto es lo que escribe Zelda en su diario. Esto es de Ella camino a Suiza. Cuando Scott decide que se acabó, que necesita internarla. El camino a Suiza fue el final de mi vida. Fue muy triste. Me pareció que no nos teníamos el uno al otro, ella y Scott, ni nada más. Me mata renunciar a todo el trabajo que he hecho. Estoy completamente loca. Por eso he tomado la decisión de abandonar el ballet y vivir silenciosamente con mi esposo. Quiero destruir la imagen de Yegorová con la que había vivido por cuatro años. Renunciar a mis tutús y mi caja de zapatos. He llegado al límite de mis recursos físicos. Si no puedo ser maravillosa, no vale la pena seguir. Amé mi trabajo al punto de la obsesión. Era lo único mío en el mundo. Y volvemos a pensar quién es Zelda. Es una mujer que escribió un montón de textos, que su esposo la plagió, que se casó a los 19 años con un hombre al que tal vez no amaba, pero le había prometido ser inmortal. Que nunca se reconoció a sí misma en el papel de madre. Que ya no puede jugar el papel de esposa, ¿verdad? Porque le fracasó a su esposo al engañarlo con el piloto francés. Y que lo único que tenía era la baile. Y ha tenido que renunciar. Y es bien doloroso porque ya de verdad no quiere. Pero le pide a Scott que le pregunte a la maestra si ya tiene potencial. Y la maestra le dice, es buena. Podría llegar a ser corista. Pero eso es lo más que va a conseguir. Y Zelda estaba enamorada de Yegorová. O sea, que la mujer a la que ama, diga, va a llegar a ser corista. Sí, sigue trabajando, ¿verdad? Entonces esto termina de romper a Zelda. Yo creo que ella nunca perdona realmente a Scott por meterla en una institución. Y pasa 15, como les decía, 15 meses en Suiza. Eventualmente mejora. Le dan permiso de salir de vez en cuando. Ya puede Scott ir a visitarla. Quien recordemos, él está todos los días escribiendo a los médicos. Está llorando en casa. Leemos sus diarios diciendo, la perdí, no sé qué voy a hacer. Se suponía que ella iba a arreglar las cosas y aquí estamos, ¿verdad? Y eventualmente la dejan salir. Se van de Suiza. No saben a dónde irse. Regresan a Alabama. Regresan a Montgomery. Su familia me tiene que ayudar. Eso es lo que piensa Scott. Así que le damos esta parte, ¿no? Para entender como la tristeza que sentía Scott también. Y la única tristeza es vivir sin ti. Tú y yo hemos sido felices. No hemos sido felices una sola vez. Hemos sido felices mil veces. Olvida el pasado, lo que puedas de él. Y da media vuelta y nada de regreso a mi casa. A tu refugio por los siglos de los siglos. Aunque a veces parezca una cueva oscura e iluminada con antorchas de furia. Es el mejor refugio para ti. Gira suavemente en las aguas por las que te mueves. Y navega de regreso. Eso suena a un hombre suplicándole al amor de su vida que vuelva. Que no se vuelva completamente loca y que no lo deje. Pero ya es muy tarde. El alcoholismo de él tampoco mejora las cosas, ¿verdad? Cuando ellos estaban juntos, él era violento. La maltrataba. La insultaba. Entonces es un amor terriblemente trágico. Les tengo muchas citas en esta parte, pero creo que están buenas. Y hay muchas personas que creen, no que Scott volvió loco a Zelda, que es otra de las teorías que muchas personas dicen, que ella lo volvió alcohólico y él la llevó a la locura. Pero que después de tanto, ¿verdad? De tanto sufrimiento, la única forma que tenía a Zelda de escapar, porque volvemos a la idea de que vivía con un alcohólico violento, era a través de la locura. Estas son dos posturas de dos biógrafos que se han dedicado a estudiar a Zelda. Uno de ellos nos presenta esta idea. Delante de ellos, Scott y Zelda, estaría la lenta agonía de volver a juntar las piezas de su vida. Como reconstruyen un matrimonio después de que alguien tiene un ataque y prende la casa en llamas, ¿verdad? Ella fue diagnosticada como esquizofrénica. Y no simplemente como una mujer neurótica o histérica. Su diagnóstico fue esquizofrenia. Era como si una vez que Zelda se hubiera derrumbado, no hubiera más escape que su descenso en espiral hacia la locura. Registrar su crisis, ¿verdad? Leer sus diarios de esa época, como lo que leímos de Suiza, es dar testimonio de su impotencia y terror. Y así como explorar nuevamente, ¿verdad? Los lazos que unían indisolublemente a los Fitzgerald. Cualquier persona se hubiera ido. Le habría dicho a su mamá, mire, voy a dejar a su hija en Suiza. Me voy, con mi fortuna y mi hija. Pero, ¿no? Scott se quedó esos 15 meses y luego regresan a Montgomery y se queda otros 10 años antes de que finalmente se rinda. Cuando estaba bien, ¿verdad? Zelda escribía durante sus espacios, internada en estos hospitales psiquiátricos. Generalmente una prosa, ¿verdad? Lírica, inquietante, amorosa y nostálgica. Pero cuando estaba molesta, cuando estaba enferma, envía advertencias terriblemente enrevesadas a sus amigos sobre la segunda venida de Cristo. Y esto es algo interesante también. Zelda, que nunca fue religiosa, en su momento dentro de los hospitales psiquiátricos, se vuelve sumamente cristiana y desarrolla una obsesión por orar. Cuando Zelda no está gritando, llorando o pintando, está rezando. Entonces se vuelve un tema muy constante de sus textos. El miedo al apocalipsis. Y en medio de toda esta locura, Zelda hace lo peor que podía hacer y escribe una novela. Fitzgerald lleva 7 años desde que publicó el gran Gatsby. Y durante estos 7 años ha tenido que ver cómo mantiene a su esposa en esta muy cara clínica. No era una clínica barata. Entonces él está haciendo lo que puede, escribiendo lo que puede. Y en unos cuantos meses, 3, 4, Zelda completa Resérvame el Valso. Y Fitzgerald está furioso. Está furioso. Él lleva 7 años matándose para mantener a su esposa y ella escribe un libro y se lo envía a escondidas de él a su editor. Y el editor dice, lo vamos a publicar. Pero si yo soy el autor de la familia, siempre me dejaste a mí ser el que publique. Y totalmente, ¿verdad? Furioso. Así que llama a Max Perkins y le dice, ¿cómo vas a dejar que mi esposa publique un libro? Y él le dice, pero es que es un buen libro. Y le dice, no, te lo prohíbo. Yo la he mantenido estos 7 años, así que todo lo que ella produzca es mío. Muy arrogante. Y yo creo que entiendo un poco a Fitzgerald. Él lleva 7 años manteniendo a su hija en una institución, manteniendo a su esposa, rogándole a los médicos que dejen verla. Y la otra va y le envía a su editora a escondidas una novela donde lo está plagiando a él. Porque él en sus cartas le envía partes de la novela y Zelda las toma y las mete en su novela. Entonces, Scott está furioso. Y dice, esta novela no se publica a menos que yo la revise y la edite. Y Max Perkins le dice, pues, tú eres mi cliente, así que aquí está el texto. Y Fitzgerald lo edita, le quita pasajes completos. Y lo que nos llega es la revisión editada de Fitzgerald. Salva Melvalds, Reserva Melvalds, fracasa totalmente. De toda la publicación logran vender o logran pagarle a Zelda 120 dólares. No es suficiente para mantenerla ella sola en Belmont para ayudar a su hija, no es suficiente para nada, ¿verdad? Y en parte es porque Scott prohíbe que promocionen el libro. Le pide a Max Perkins que no hagan promoción, que no hagan publicidad, que no hagan un plan de distribución. Él necesita que ese libro fracase. Y fracasa. Y este es como uno de los últimos intentos de Zelda de crear algo para ella misma. Recordémonos de su relación con el baile. Era lo único que era mío. Pues la escritura definitivamente no lo va a hacer. Les tengo esta cita también. Cuando trató de crear una vida para ella misma, ya era demasiado tarde. No tenía recursos propios. Y la única forma fue a través de la locura de la que su familia tenía tendencias o antecedentes. En el epigrama, ella escribe en uno de sus muchos epigramas, a veces la locura es sabiduría. Revela el paradigma de su vida. Tal vez la única forma que tenía Zelda de sobrevivir a ser una mujer sin dinero, sin educación, sin empleo y con un esposo alcohólico, era refugiándose en estas clínicas, ¿verdad? Y tratando de hacer algo suyo. Pero no lo logra una vez más con Resérvame el vals. Así que Fitzgerald, muy enojado, deja de ir a verla por algunos meses. Incluso consigue un abogado de divorcio porque está furioso. Él está decidido a dejar a esta mujer. Y es genial porque su abogado para el divorcio es Edgar Allan Poe Jr. Creo que él buscó, puso un anuncio en el periódico. El que tenga las conexiones más literarias va a ser mi abogado. Entonces, al final no se divorcia de ella porque yo creo que honestamente sigue amándola. Y dos años después, con todo lo que él tomó, quitó del libro y con sus propias ideas, escribe Suave es la noche. Suave es la noche y Resérvame el vals están ambos altamente inspirados en la vida de los Fitzgerald y de su tiempo en Francia. Cuentan la misma historia. Si alguna vez quieren escuchar un chisme muy bueno, pues lean Resérvame el vals y luego Suave es la noche. Van a tener las dos versiones. Y mucho sabemos que mucho de Suave es la noche lo escribió Zelda. Y es lo que él toma, ¿verdad? De Resérvame el vals. Y evita que publique. El plagio de verdad fue una constante en la vida de ambos. Y este libro fracasa. Fracasa tanto como Resérvame el vals. Así que de por gusto le prohibió a la pobre Zelda su publicación. Ni uno ni otro logran salvar con su carrera literaria la economía familiar. Y aquí Scott se ha rendido. Zelda lleva 10 años desde que ingresó por primera vez a una clínica psiquiátrica. Y se rinde. Lo escribe muchas veces en sus diarios, ¿verdad? Que esa fue una muy buena historia de amor, pero que ya terminó. Que fue el apareamiento de la época. De una forma muy arrogante nos dice. Ella era la belleza dorada del sur. Y él la joven promesa del norte. Entonces terminamos, ¿verdad? Scott se rinde. Y por primera vez en sus 20 años de matrimonio empieza a tener amantes. Muchas en este lugar, Groot Parking. Él se va a pasar tres meses de vacaciones a este hostal. Y conoce a muchas mujeres. Y se relaciona con todas. Ya perdió a su esposa. Y después de esta terrible pelea que tuvieron entre Suaves la noche y Resérvame el vals. Quedan muy pocas piezas para tratar de reconstruir algo. Como Zelda ya está en Montgomery. Sus hermanas deciden que ellas se van a hacer cargo, ¿verdad? Las hermanas que siguen enojadas porque Scott hace 20 años. No las invitó a almorzar después de la boda. Y le dicen que le van a quitar la custodia de su hermana. Así que ellas deciden meterla a este hospital. Que se llama Highland. Y es el mismo hospital donde 10 años más adelante Zelda muere. Vamos a llegar a eso. Entonces la trasladan acá. Ella está en Montgomery. Y de verdad por primera vez empieza a mejorar. Acá tienen una terapia más menos violenta. Ya no hay terapia de shock. Ya no le están inyectando morfina, ¿verdad? Para calmarla. Son un poco más humanos. Así que en Highland Hospital ella empieza a mejorar. Por primera vez en estos 10 años internada. Y le dan permiso de irse a vivir con su mamá en Montgomery. Entonces ella regresa a la casa familiar. Y es muy duro. Me imagino yo volver a la casa donde creciste. Como una mujer cuyo matrimonio fracasó. No tiene una relación con su hija. Y nunca tuvo una profesión. Pero en medio de todo esto pues ella encuentra la fuerza. Y decide pues si no fue la escritura y no fue el baile. Empieza a experimentar con la pintura. Y tiene bastante éxito. Más adelante les tengo algunos cuadros que ella ha pintado. Logra hacer exposiciones en Nueva York. El hospital le da permiso de salir. Ir a ver las exposiciones. Vende su arte. Por primera vez está logrando algo propio. Pero del otro lado de Estados Unidos. Scott que ya se ha rendido ¿verdad? Decide aceptar un empleo donde le van a pagar 1,200 dólares a la semana. Eso era genial entonces. Imagínense en los años 40 ahora. Trabajando como guionista para Hollywood. Pero recordemos que Scott ha sido alcohólico toda su vida. Aquí sigue siendo alcohólico. Así que lo despiden ¿verdad? Porque está ebrio todo el tiempo. Es violento. Se pelea con los directores de cine y así. Y en medio de este caos. Conoce a su otro gran amor. Sheila Graham Westbrook. Sheila es una columnista de chismes en Hollywood. Y ella no es lo que parece. También escribe un libro ella que se llama Lecciones de un Pygmalion. Donde cuenta su relación con Fitzgerald. Y resulta que Sheila Graham es judía. Escapó durante la Primera Guerra Mundial de Inglaterra. Llega a Norteamérica. Y es completamente inculta. Entonces no sabe nada. Es muy buena columnista de chismes. Pero cuando está teniendo conversaciones con las estrellas, los directores. Es obvio que es muy inculta. Así que conoce a Fitzgerald. Es este gran escritor. Y hacen un trato. Él le va a enseñar. Le va a dar clases. La va a poner a leer. Para que tenga una base en literatura, ciencia, biología. Y definitivamente en el proceso se enamora. Se vuelve su siguiente relación más estable. Con ella está tres años. Hasta que un día Fitzgerald, completamente ebrio y violento, toma un arma y amenaza con matarla. Y luego dice que se va a suicidar. Y Sheila dice, yo no puedo. Yo no soy tu esposa. Yo no me voy a quedar con un alcohólico. Y se va. Y ese es el punto más bajo de la vida de Fitzgerald. Así que como no tiene a Sheila, decide ir por Zelda, la saca de Highland y le dice, nos vamos a ir a Cuba. ¿Por qué a Cuba? No tengo idea. Pero se van a Cuba. Y es el peor viaje. Hay películas dedicadas a tratar, y libros también, a tratar de descifrar qué pasó en Cuba que fue tan malo. Que cuando regresaron, él decidió por primera vez vivir en sobriedad. O sea, tuvo que hacer un viaje terrible, ¿verdad? Y sí sabemos que fue muy malo. Zelda estaba en uno de sus episodios maniáticos religiosos. Así que se pasó todo el viaje rezando. No quiso salir del cuarto del hotel. Y entonces Fitzgerald se puso muy ebrio y se fue a vagar por las calles de La Habana. Ve una pelea de gallos, y dice, esto es muy cruel. Y se roba los gallos. Y obviamente la gente se enoja, lo molen a golpes, terminan el hospital, sigue ebrio, está tan ebrio que se está peleando con los médicos. Y Zelda, Zelda, nuestra pobre esquizofrénica, toma, ¿verdad?, las decisiones que puede. Paga un avión a Nueva York, deja a su esposo en Nueva York, ¿verdad? La mamá trata de llevarlo a un hospital, pero él está siendo muy violento, la está golpeando. Así que ella lo deja en un hotel y se va sola de regreso a Highland. Imagínense los médicos que hicieron cuando la fue a traer su esposo y regresa ella completamente sola al hospital a internarse. Miren, estas vacaciones estuvieron terribles. No. Ella llega y le dice a todos que tuvieron un maravilloso tiempo. Las mejores vacaciones de su vida. Recordemos que Zelda ha perdido la cordura. Así que después de eso, ¿verdad?, después de que su pobre esposa esquizofrénica lo deje abandonado en un hotel de Nueva York, Scott decide dejar de tomarlo. A sus 40 años, después de una vida de alcoholismo, decide dejar de tomarlo. Y es bueno, muere en sobriedad. Creo yo que es algo que para un alcohólico es una victoria. Así que después de esto, regresa con Sheila y siguen con su relación y muere al lado de ella. Esta es una de las cartas que Scott le envía a Zelda sobre lo que pasó. Y le dice, tú eres la más adorable, cariñosa y hermosa persona que he conocido. Pero incluso eso no es suficiente. Los extremos a los que llegaste en Nueva York al final habrían puesto a prueba cualquiera. Él está consciente de lo difícil que es tratar con él y su alcoholismo. Y tal vez ya no siente amor romántico por Zelda, pero quizá un amor filial, un amor de esa persona que vivió contigo 20 años y con quienes compartiste los mejores y los peores momentos. Tú eres la más adorable, cariñosa y hermosa persona. Después de esto, cuando Scott finalmente es sobrio, los dos deciden que quizá debieron haber sido mejores padres para su pobre hija, Scotty. Y los dos tratan por primera vez de tener una relación con ella. Con el dinero que él está ganando en Hollywood, ahora que está sobrio, le paga a su hija la universidad. Scotty ya tiene 17 años, ¿verdad? En Babassar, que es una buena universidad, tienen la experiencia de la Ivy League que Scott tuvo en Princeton y desarrolla el hábito de enviarle cartas todas las semanas. Así que hay una gran, gran correspondencia entre Scott al final de su vida y su hija. Y creo que los siguientes años logran una especie de felicidad. Scott ya tiene un trabajo, no tiene que preocuparse por el dinero, tiene suficiente dinero para pagarle la universidad a su hija. Para pagarle las clínicas a Zelda y vive con Sheila. Están contentos. Y Zelda también logra mejorar. Ya no vive en Highland, ahora vive con su mamá. Ya no tiene que vivir en la clínica. A veces tiene episodios y la llevan para que se calme, pero ha mejorado mucho. Pinta, se va de viaje a Los Ángeles con unas amigas, va a visitar a sus hermanas. Scotty se casa y los dos asisten a la boda. Zelda conoce a sus nietos. La vida es buena y por fin tienen una especie de paz, porque no sé si podríamos llamarlo felicidad. Pero quizá hay esta paz o esta calma llega muy tarde a la vida de los Fitzgerald. Scott tiene 44 años cuando muere de un ataque al corazón. En las cartas, ¿verdad? La historia es extraña. En la noche del jueves, digamos, él y Sheila, su ahora mujer, fueron a ver una película. Ella hizo unas entrevistas y él se empezó a sentir mal. Y ella le dijo, vamos al médico. Y él dijo, no, mañana tengo cita. Mañana en la tarde. Ahí vemos. Bueno. Bueno, llegaron, se acostaron, despiertan y ella decide que va a preparar el desayuno, comen y se sientan a leer. Ella está leyendo sus notas de la entrevista un día antes y él está trabajando en su gran final novela, su quinta novela, El Último Magnate. Llevaba 17 capítulos de los 23 que había planeado para el texto. Y está escribiendo, está emocionado, esta va a ser la gran novela de su vida. Y se levanta, se siente mal, se apoya en la chimenea y se desploma el piso. Sheila sale corriendo a buscar ayuda y cuando regresa, Scott está muerto. 44 años. Era un hombre joven, ¿verdad? Pero esta vida de excesos, licor, probablemente le pasó factura. Estas son las notas del periódico. Me parece interesante, ¿verdad? Lo recuerdan, ¿verdad? Como uno de los miembros claves de la generación perdida, de la generación que creció con la Primera Guerra Mundial. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Muere de un ataque al corazón a sus 44 años. El 21 de diciembre. Y el entierro de Scott es terriblemente triste. A Zelda le prohíben asistir porque está enferma y creen que la tristeza, verlo a él muerto, va a despertar demasiado. Así que Zelda se queda en Montgomery. Y Sheila, pues como él y Zelda siguen casados, deciden no ir por respeto. Así que ninguna de las mujeres de su vida está. Esta es Cori, ¿verdad? Su hija y sus nietos. Y este es el final del gran, gran escritor del siglo XX. Esto nos escribe su nieta, ¿verdad? Cuando murió Fitzgerald había terminado cuatro novelas, 160 relatos breves, numerosos ensayos y reseñas, una obra de teatro completa, por no hablar de los cientos de cartas que consumieron gran parte de su energía creativa. Así como es una vela inacabada, el último magnate. Escribió muchísimo Fitzgerald. Y es curioso pensar que ni él ni Zelda tuvieron suficiente dinero a lo largo de su vida porque Scott estaba siempre trabajando, siempre escribiendo. Era estas personas que creían en el sueño americano. Y también es difícil leer las cartas que él escribe a Scory en los últimos años de su vida porque están empezando la Segunda Guerra Mundial. Y él le dice, yo tuve que vivir la primera. Odio saber que tu juventud y tu vida va a estar marcada por la segunda. Nos prometieron paz. Y creo que Fitzgerald es un ejemplo de la sociedad norteamericana que después de la Primera Guerra Mundial tiene diez años de locura y fiesta y el resto solo es una terrible resaca que termina con otra guerra mundial. Nos prometieron paz. Eventualmente, pues Zelda sigue pintando y se entera de la muerte de Scott. Le afecta muchísimo. Llora y lo sobrevive ocho años. Tampoco era una mujer muy grande cuando muere. Y la muerte de Zelda es aún más trágica. O sea, el universo dijo, vamos a hacer la vida de estas personas lo más cruel que podamos. Empezó a sentirse ella mal y le pide, ella le pide a sus hermanas que la vuelvan a internar en Highland. Un mes, solo en lo que se calma. Se despide de su mamá, se despide de sus hermanas, un taxi la va a llevar. Y algo extraño pasa. Le dice a su mamá, no te preocupes, no tengo miedo de morirme. Y la mamá piensa, ay, Zelda, ¿verdad? Siempre dice estas cosas. Y se sube al taxi y se va. Le iban a dar de alta. Y ella decide quedarse una semana más. Dos días antes de que ella fuera a regresar a su casa, inicia un incendio en el hospital. Es un hospital psiquiátrico. Las ventanas están selladas. Las puertas están fortificadas. Ella estaba en el quinto piso, en el último piso del hospital. Y no logran salir, ¿verdad? El incendio ocurre a la medianoche. Muchas de las pacientes eran sedadas, ¿verdad? Para que pudieran dormir. Y Zelda no logra salir. De las diez mujeres que estaban en el quinto piso, nueve fallecen. La única que se salva se tira por la ventana y se fractura totalmente el cuerpo. Demandan al hospital porque solo habían dos enfermeras para todas las 50 pacientes internadas. Y una de las enfermeras estaba en entrenamiento. Más adelante descubren que la otra enfermera, la que no estaba en entrenamiento, que era una antigua paciente del hospital psiquiátrico, fue la que inició el incendio. Era el destino. O sea, una semana más, dos días después, ¿verdad? Lo peor es que están tan calcinados los cuerpos que no logran identificarla. Saben que es Zelda solo por la cama donde la encuentran en la habitación. Y una zapatilla rosada. Es lo único que sobrevive al incendio en su habitación. Entonces, la entierran. Y la entierran al lado de su esposo. Está su tumba actual, ¿verdad? Francis Scott Keefe Fitzgerald, de 1896 a 1940. Y Zelda Sir, de 1900 a 1948. También era joven, ¿no? 48 años. Hablemos un poco de su tumba actual. ¿Están enterrados? Están enterrados afuera de Nueva York. Entonces, tenemos estas dos placas, que me encantan, ¿verdad? Zelda escribe, este es un texto de Zelda, y escribe, Yo no necesito nada más, solo esperanza. Me gustaría encontrarla buscando, ¿verdad? Voy hacia el frente, voy hacia atrás, y no la encuentro. Supongo que lo que tengo que hacer es cerrar los ojos. No sé quién escogió la cita, pero me llena de esperanza ver eso cerca de su tumba. Y en la tumba está escrita la última línea del gran Gatsby. Si lo han leído, esta es la línea con la que termina el texto. Y es un poco enigmática. Dice, así que navegamos barcos contra la corriente, llevados incesantemente hacia el pasado. Y me gusta pensar en todas esas veces, en el pasaje que les decía, donde Scott les decía, nada de regreso a mí. Tal vez si navegaron hacia el pasado y encontraron alguna especie de felicidad. Hace muchos, muchos años antes de su muerte, cuando ella y Scott intercambiaban cartas, Zelda tenía 18 años, escribe este fragmento. Volviendo a la idea del plagio, es tan interesante este fragmento que Scott lo copia en su primera novela, en su novela de debut, ¿verdad? De este lado del paraíso. Y me gustó mucho, creo que es la forma perfecta de terminar la historia de los Fitzgerald. ¿Por qué las tumbas deberían hacer que la gente se sienta vacía? He escuchado eso tantas veces, pero de alguna manera no puedo encontrar nada desesperanzador en haber vivido. Todas las columnas rotas y las manos entrelazadas y las palomas y los ángeles significan romance. Y dentro de 100 años, creo que me gustaría tener gente joven especulando sobre mis ojos eran marrones o azules. Espero que mi tumba tenga un aire de hace muchos, muchos años. No es gracioso como de una fila de soldados confederados, dos o tres te hacen pensar en amantes y amores muertos. Y creo yo que la vida de los Fitzgerald definitivamente fue corta, fue trágica, fue caótica, fue complicada. Y quizá después de leer tantas veces sus diarios y sus cartas, me siento en una facultad que a lo mejor y no tengo de decir que fue el mejor tipo de tragedia. Una tragedia que solo existe porque eran personas con tanto talento y tanta ambición. La mayor tragedia de su vida fue no poder vivir en el conformismo. Y pienso que habrían sufrido aún más con todas las cosas crueles que el destino los hizo afrontar si tuvieran que haber sido inmemorables. Creo que eso habría torturado a los Fitzgerald. Y aquí estamos, años después, en un país completamente ajeno, tratando de navegar en estas turbulentas aguas. Así que Scott logró lo que le prometió a Zelda. Tal vez no era el piloto que iba a volar sobre su casa y chocar contra los árboles por verla, pero la hizo inmortal. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!